Si caminamos por el casco antiguo de Leganés, podemos encontrar el single rock, punto de encuentro de jóvenes en el que hay una amplia oferta tanto de restauración como de ocio. El single, pues, en algo todo de música y sobre todo música de los años 80. Decorado el más puro estilo rock de los 80, cuenta con piezas de coleccionismo. El único que buscamos, a ver, cogemos todos los públicos, cogemos desde una familia porque con las mañanas abrimos y damos menú de diario y desayunos, pero luego lo que es tarde-noche buscamos un concepto de gente de 28 o 30 años para arriba que hay pocos sitios en la noche. La especialidad de la casa son las hamburguesas y las costillas, junto a los mojitos y los laitillos. Sobre los espectáculos, los viernes son el día de los monólogos y los sábados el turno de los tributos musicales. Bueno, pues, aquí estamos en single rock café, un local emblemático de Leganés con un poquito de solera en la noche, cerramos a la fórmula de la manduada todos los fines de semana. Gracias.